qué tal amigos bienvenidos al canal nuevamente después de un largo tiempo ausente por acá el tiempo no nos deja salir a pescar esa es la realidad así que bueno nada vamos a hacer un tutorial y bueno me acordé de que les estaba debiendo todavía la línea que les había prometido para la pescadilla estamos en plena temporada de esta especie así que bueno que más que oportuno hacerlo ahora y poder compartirles este tutorial es una línea muy simple que les había prometido ya hace tiempo en línea de los pulpitos los fioquitos también se lo conoce por ese nombre así que bueno vamos a armar de esta línea que me ha dado buenos resultados la última vez la probé el josé ignacio y anduvo bien aunque la línea de de los plumerillos rojos tuvo mejores resultados ese día no quiere decir que esta línea no funcione anda muy bien y es muy fácil de armar cuando me refiero a los pulpitos o fioquitos me refiero a estos tipos de vinilo que lo ves los he venido usando ya hace tiempo para la pesca de brótola y bueno pescadilla para la corvina también andan es algo que estaba muy bueno novedoso y bueno hoy era la idea presentarles esta línea ya tengo todos los materiales acá que no ha proporcionado en la burriqueta una casa de pesca como siempre digo hay un maldonado que está equipada con montones de artículos para la actividad que disfrutamos todos nosotros así que bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con el armado de esta línea y espero que después la pongan a prueba y bueno vayan haciendo sus propias experiencias con este tipo de artificial que está muy bueno recuerden que no es necesario para la pesca de pescadillas utilizar brazoladas muy largas la pescadilla como está activa con brazoladas de 25 o 30 centímetros ya es más que suficiente así que bueno ya con eso es un dato que le voy a ir dando de cómo va a estar armando la línea el anzuelo que nunca debe pasar el plomo hacia abajo la pescadilla es un pez cazador que es muy voraz y recuerden que los peces cazadores siempre se alimentan desde abajo hacia arriba así que el primer anzuelo desde abajo tiene que estar por encima del nivel del plomo es un pequeño dato nada más así que bueno vamos a comenzar a armar esta línea de pulpitos estos vienen a ser los elementos para armar esta línea ahí tienen los anzuelos los rotores de alambre rotor con esmerillón el rotor común el plomo los tres pulpitos mono filamento y fluorocarbon lo que me estaría faltando acá es el hilo encerado que yo utilizo siempre que en este caso no tengo pero lo voy a suplantar con monofilamento y bueno ahí las herramientas para el confeccionado de la línea bueno muchachos ahí está todo vamos a comenzar con el armado comenzamos muchachos entonces cortando un metro veinte aproximadamente en este caso de fluorocarbon lo pueden hacer también con monofilamento del 0.60 a 0.50 sin ningún problema así que arrancamos armando la línea desde abajo hacia arriba como siempre pasamos acá hacemos un nudo de casting bien sencillo 4 o 5 vueltas nada más acá siempre es conveniente humedecer un poco el nudo para que no queme pero se me dificulta un poco hacerlo acá así que vamos a lo así así apretan bien el nudo con una pinza si se puede mucho mejor ahí está cortamos el excedente y listo ahí les queda hecho el nudito para el plomo que después lo vamos a poner y acá lo que hacemos a unos 30 centímetros de este nudo hacemos otro nudo barrilito común más o menos por ahí 30 30 y poquitos centímetros nada más lo pasamos ahí recuerden que son brazoladas cortas como les dije en este caso y ahí cerramos el nudito que más o menos nos queda esa a esa distancia a esa distancia lo apretamos bien por ahí y ahora lo que vamos a hacer es colocar una perlita en este nudo para que no golpee así que ahí colocamos eso queda así luego de esto pasamos un rotor otra perlita y así quedaría en este caso acá lo que yo hago en vez de hacer un nudo como les comentaba es ponerle un nudito corredizo de hilo encerado que no tengo en este caso así que lo que voy a hacer es ponerle un pedacito de monofilamento nada más como para que haga tope y que ajuste ahí y no quede con tanto juego que también a veces es conveniente o recomendable si alguno le quiere dejar un poquito de juego acá para que tenga un poquito más de recorrido la la brazolada pero es la ventaja del nudo corredizo que nos permite moverlo o ajustarlo contra la perlita ahora ya le voy a poner ahí con un poquito de monofilamento para que vean ustedes como se hace el nudo corredizo es bien sencillo de hacer simplemente tenemos que hacer ponerlo ahí hacer y dar un par de vueltitas sobre la línea la línea y ahí cinchamos con hilo encerado es mejor porque queda un poquito más apretado así que humedecemos acá esto lo cinchan con una pinza estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible así el video no se hace tan largo pero estas cosas llevan tiempo ahí lo apretan cortan el excedente supongo que esto se ha ido encelado que en este caso no lo tengo acá conmigo por eso no lo no lo pude hacer vendría a quedar algo así ah y después hacen a los 30 cm nuevamente hacen lo mismo que esto y los 30 cm más arriba hacen exactamente lo mismo o sea que quede con tres anzuelos yo lo que voy a hacer ahora es el montaje de los pulpitos para mostrarles para que tengan eso claro pero que es el mismo procedimiento arriba cada 30 cm hacen lo mismo ahí es como queda la línea madre presentada y armada desde abajo hacia arriba con los rotores y las perlitas puestas espaciados cada 30 cm como les había comentado acá ya tenemos todo hasta el último puesto y acá viene el momento en que tenemos que poner el rotor que vamos a enganchar después a la línea del reel es un rotor común no más hacemos un nudo el mismo nudo de casting que hicimos en el rotor con esmerillón para el plomo es un nudo que aguanta mucho y es muy simple de hacer recuerden siempre apretarlo bien yo acá se me dificulta un poco porque tengo el aro de led con el soporte para el cel y bueno se complica un poco bueno ahí quedaría presentada ya toda la madre ahora vamos a comenzar con las brazoladas las brazoladas y el ensamble de los pulpitos en lo que van a ser las tres brazoladas para esta línea acá ya tenemos nuestro anzuelo empatillado con 25 cm de fluorocarbon aproximadamente lo que vamos a hacer ahora es el ensamble de los pulpitos en este anzuelo y les voy a dar algunos tips o algunos consejos para que no tengan algún problema con los pulpitos que a mí me pasó en principio acá lo tienen los pulpitos vienen así y en esta parte vienen cerrados lo que tenemos que hacer nosotros es cortarlos hacerle un corte acá pero el corte tiene que ser lo más chiquito posible solamente para que pase la brazolada en este caso el fluorocarbon o monofilamento tienen que tener mucho cuidado acá en el corte ahí está algo así o si es posible más chiquito también porque nosotros ahora antes de yo lo que hago para que no se rompa tanto con la fuerza a veces de los peces que lo muerden y los hinchan es ponerle antes de poner el pulpito en el anzuelo poner una perlita entonces pongo una perla acá para que quede así y después si pongo el pulpito disculpe si me salgo de foco a veces que con el aro de el aro de led este se me complica un poquito bueno así quedaría presentado en nuestro anzuelo el pulpito yo acá arriba también le pongo otra perlita más y va a quedar así pero esto no es todo acá lo que nos va a faltar que como les dije que ya no tengo acá en este caso me lo olvide en mi casa esto porque bueno este video no lo estoy haciendo en mi casa es el hilo encerado pero vamos a usar monofilamento es para que simplemente darles un ejemplo de como es el armado después ustedes consiguen hilo encerado y lo hacen con con este material que siempre queda mejor que esto entonces acá lo que hacemos es los hinchamos para respetarlo un poquito ahí está cortamos el excedente y así y así tendría que haber presentado el pulpito el pulpito fioco como les dije tiene varios nombres le dicen fioco también voy a armar los otros dos que se arman de la misma manera que este así que no lo voy a mostrar eso para no hacerlo tan largo no aburrirlos y después les voy a mostrar como hacemos el ensamble de la brazolada en el rotor para que quede bien presentado por acá ya tenemos los pulpitos montados en los anzuelos con sus brazoladas de 25 centímetros aproximadamente y ahora lo que tenemos que hacer vamos a agarrar uno cualquiera los colores eso va a gusto del pescador muchachos hay algunos que andan un poco mejor que otros pero bueno eso es cuestión de que los vayan probando y que después ustedes elijan con cual se quedan dependiendo de la ocasión del día, de la luz de como esté el agua eso va a gusto de ustedes lo que tenemos que hacer es acá hacemos un lacito común con un nudito simple nada más si quieren para asegurarlo lo pueden hacer doble pero no es tan necesario tampoco lo que sigue acá lo tienen que apretar bien apretenlo fuerte si quieren se pueden ayudar con la pinza como yo apretan bien cortan el excedente yo a veces lo quemo acá la puntita con un encendedor para que haga como una traba pero perfecto lo importante acá vamos a agarrar esta es nuestra línea madre acá tenemos acá tenemos el primer rotor que viene desde el plomo ahí lo pueden ver lo que tenemos que hacer acá es esto acá tenemos el rotor supónganse que esto va así y ensamblarlo desde arriba a ver si me explico si se pueden dar cuenta ahí nunca por abajo siempre por arriba porque después le va a quedar mejor presentado y acá ustedes esto lo pasan por dentro del lacito este que tienen y acá también otro detalle a ver si no me voy de foco ahí a ver si no me voy de foco ahí esto les va a quedar así ahí está nunca nunca hagan esto nunca pasen esto hacia allá y que quede así a ver ahí se me complica un poquito a ver ahí se me complica un poquito esto a ver se puede pasar de que si sobre todo si es monofilamento esto se les pase así así se logra hacer bien foco ahí lo que tienen que hacer ustedes es dejarlo así de ese lado a ver ahí de ese lado del rotor porque va a quedar mejor presentado miren como queda bueno ahora después les voy a voy a ensamblar las otras agrazoladas en los rotores y les voy a mostrar como queda la línea armada acá ya tienen presentada la línea de forma vertical tal cual trabajaría en el agua miren como queda alejada la agrazolada con el pulpito de lo que es la madre de la línea eso es por haber armado bien como les había comentado miren acá el último pulpito como queda por encima del nivel del plomo y si quieren buscar otra especie como corvina por ejemplo o alguna especie de fondera como la brótola simplemente que esta agrazolada baje hacia abajo del plomo y ahí van a tentar un poco más esos peces pero bueno esta línea yo la hice apuntándole a la a la pescadilla pueden cambiar los colores de los pulpitos pueden agregarle más si quieren pueden poner dos eso a gusto del pescador es lo lindo de la pesca que la pueden modificar a su gusto bueno muchachos esto ha sido la línea que les había prometido ya hace tiempo disculpen la tardanza la demora es que los tutoriales no son los míos pero bueno espero que les haya gustado que lo pongan a prueba que traten de pescar con esta línea y que después me comenten a ver si realmente les funcionó si no les funcionó es muy fácil de armar así que bueno nada espero que la disfruten que les haya servido y bueno que vengan muchas pescas con esta línea y con todas las líneas que posiblemente sigamos compartiendo si quieren alguna que haga algún otro tipo de tutorial me avisan capaz que me demoro un poquito más también pero bueno nada simplemente eso les mando un abrazo grande a todos disculpen la ausencia acá en el canal sobre todo estoy más activo en mi cuenta de instagram últimamente y en tiktok me lleva tiempo editar los videos en youtube es un poco complicado así que nada espero que me entiendan y ya se vendrán muy lindas pescas un abrazo grande para todos